Hola, buenas, bienvenidos al canal de la cocina Rambo. Mirad, acabamos de hacer unos paninis que están brutales. Hemos hecho cuatro tipos de paninis, o pizza como queráis llamarlo, no se tarda nada y está brutal. Abajo en la cajita de descripción os dejaré todos los ingredientes. Venga, empezamos. Lo primero que tenemos que hacer chicos, cogemos un par de barritas de pano, depende de lo que vayáis a hacer, y yo les voy a explicar cómo lo hago yo, ¿vale? Mirad, le cortamos la punta, la otra punta y lo vamos a cortar por la mitad. A ver, así. Perfecto. Aquí tenemos ya para hacer dos paninis, ¿vale? Así los corto yo. Mirad, vamos a cortar otro. Si tenéis pan duro, de un día para otro lo podéis hacer con pan duro, ¿eh? Mira, y lo hacemos así. Le damos la vuelta y por el otro lado. Ahí. Perfecto. Otros dos más. Y ahora ponemos los cuatro cachos de pan en una bandeja de horno. Le he puesto un poco de papel de este por de horno, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer, chicos, le vamos a echar una capita de tomate a todo. Venga, vamos con la última. Ahí. Echadle, ya os digo, bien de tomate, bien, ¿eh? Así. Por todos los lados. Ahora, mirad, tengo dos tipos de queso, ¿vale? Le voy a echar en la parte de abajo, ahora, cuatro quesos que ahí podéis ver. Y luego, para arriba, le voy a echar queso mozzarella. Venga, le echamos igual a todos un poquito así. Esto al gusto. Si queréis un poquito más de queso, lo echéis más. Queréis menos, menos. Que os gusta otra clase de queso, le echáis otra clase de queso. Venga, y vamos con el último. Le echamos también el queso. Perfecto. Ahora, le echamos un poquito de orégano. Orégano igual, os digo, al gusto, chicos. Venga. Un poquito así, por todo. Perfecto. Orégano, chao. Ahora, al primero le vamos a poner champiñones, chicos. Ahí. Le ponemos un poquito de champiñón. Perfecto. Este que va a ser para mí, ahí. Le echamos bien, por todos los lados. Le ponemos pimiento. Una rodajita así de pimiento de piquillo. Que lo hemos cortado. Y con este, así vale. De pimiento vale. Y le ponemos unos cherries. Los he cortado en rodajitas. Ahí está. A mí este personalmente es el que más me gusta, ¿vale? De todos los que vamos a hacer, el que más me gusta es este. Pero bueno, eso ya va al gusto. Para el segundo, le voy a echar un poquito de atún. Así. Atún de lata, ¿vale? Venga. Un poquito más por aquí. Ahí. Así. Si cae algo para los lados, no pasa nada, chicos. Y a este mismo le vamos a poner un poquito de bacon. El bacon ya troceado. Le ponemos un poquito. El bacon con el atún le viene muy, muy bien. Ahora, a este tercero, le vamos a echar un poquito también de atún. Así. Y un poquito de jamón york, ¿vale? De barra en este caso, que lo hemos picado, lo hemos cortado. Así. Jamón york. Ahí. Y a este último, chicos, le vamos a echar de nuevo jamón york. Así, por todos los lados. Y a este último, para rematarlo también, un poquito más de bacon. Así. Este es para mi hijo, que le gusta así mucho. Y ahora, para acabar, chicos, con el queso mozzarella, le vamos a echar por encima. Así, un poquito. Y lo vamos a meter al horno. Lo tengo calentando ya a 200 grados. Lo vamos a meter unos 10-12 minutos, depende del horno. Hasta que se gratine bien el queso. Amo, el queso y todo lo demás. Venga. Dejadme así, que le eché queso mozzarella por todo. Si cae queso abajo, no os preocupéis, que no pasa nada, ¿eh? Venga, vamos con este último, que madre mía. Este último, ¿cómo se va a poner mi hijo? Así. Venga. Acabamos de echarle queso. Ahí. Por todo. Bien. Bien de quesito. Yo aquí me voy a echar un poco más, que este pase para mí. Y me gusta bien de queso. Y vamos al horno con ellos, chicos. Y mirad, chicos, aquí tenéis el resultado. Qué brutalidad de verdad de panini que hemos hecho. O pizza, como queráis. Mirad qué cosa más rica. Madre, ahí con el quesito. Madre mía. Esto tiene un bocado, chicos. Brutal. Mirad qué cosa más rica. Así que ya sabéis, chicos, lo que os digo siempre. Dedito arriba. Suscribiros. Compartidlo por vuestras redes sociales. Si os ha gustado el vídeo. Y venga. Adiós. 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 Adiós.